Sonríe. Ahora sí, vamos a hacerlo número uno. Ah, doble. ¿Hola? Uy, sí. Hola, hola. ¿Son dobles? Venimos, con suerte. Ya dale, chavillo, ya dale. Hola. Sí, te puedes. Muchas gracias, Duter, por tus mil. Me voy a quedar pobre, ¿no? Hay chatos de los que están aquí. No, denle la siguiente mano, Mike, porque le falta una a él, nada más. ¡Finaliza! Hola, dice, hola, hermosa. Hola, Bren. Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, sí es cierto, siempre el video se volvió a apretar ese botón. ¡Hola! ¡Lacemos los dados! Tiene derecho a guardar silencio. Ahora comienza tu turno. ¡Ay! ¡Sí! ¡Hola, Mike! ¡Hola! ¡Soy el señor Monopoly! ¡Va a sacar un dinero, Mike! ¡No me importa! ¡Ay! ¡Al menos ya tengo más propiedades! ¿Tienes hacks el Mike? Sí, sí, el Mike trae hacks. Ya sé lo que está preguntando. ¿Sabes cuál es el único hack que sí tengo que tú no tienes? ¿Cuál? ¡Cerebro! ¡Hola, hola! ¡Hola! Cabido, si pierdes, bailas un perreo de puerco. ¡Hola! ¡A la madre! ¡No! ¿Cómo que perro de puerco? 4, 5, 6, 7. Me caí en alguien. ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y ya sabemos lo que toca. Eso es de 25, creo. Eso es de 25. Es de 18. Páguenle, páguenle. Me devuelven mi dinero, joven. No, porque yo me quedé... Tú me hiciste 25 y yo te doy de 18. Me quedé con... Con... 7 dólares. Así sabe, matemática. Así sabe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Lo que te dio... Lo que te dio la... Tengo que pagar al doctor y no me... No me revisó para nada. ¡Hola! ¿Este traje sabes de qué marca es? Dolce & Gabbana. En Gucci. ¡Buena suerte! ¡Uh! Gucci, Gucci ese traje, Gucci. Es Gucci, es Gucci. Yo vi esa película. ¡Ay, yo vi esa película! Sale Salma Hayek. No, ese no es, ese no es, ese no es. El Excel lo que tiene literalmente invertido lo trae justamente en el traje. Todo ese dinero se ha ido ahí. Ese traje vale más que todo el juego. Obviamente, obviamente. Este traje vale más que Chavillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! Aquí es donde suena... Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó dentro de mí. Que te va a deshacer todo el tablero. Él es el que aplica la red. ¡Sí! ¡Duster! Muchas gracias, Dustercito, por tus cien vitazos. Ya ven, ya me repuse con esos cien vitazos. ¡No! ¡Hola! ¡Váyanse a la policía! Y ahorita... ¿Tu pieza es una carreta? ¿Qué? Es que no más sirve para cargar, parece burro. ¡Trabaje, weón! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Avanza! ¡No! ¡Sí! ¿Qué pasó, pues? Muchas gracias, señores. Básicamente como si nos hubiera movido al lugar. Dice Duster, bueno, ¿cuánto le pago? ¡Págueme! ¡Qué asco! ¡Págueme mil vistas! ¡Qué asco! ¡Págueme mil vistas! ¡Qué asco! ¡Ay! Ganaste el segundo premio del concurso de belleza. Eres el segundo, porque el primero soy yo. No, no, no. ¿Cuánto que le quitan? ¿Quién para decir los naipes? ¡Ay! ¡Me dieron cien! ¡Ay! ¡A mí también me dieron cien vitazos! ¡Hola! 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 Y así como en el juego, lo tengo en la vida real. ¡Muchas gracias a usted por sus cien vitazos! ¡Hola! 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 Ponle, ponle 400, ponle 400. ¡Dale, dale! ¡Que se venga! ¡Dale, dale! ¡400! Mira, él tiene... Nomás le falta el amarillo, que tú tienes el amarillo. Y le falta el rojo, que yo tengo el rojo. Tú ya vas a tener dos carriles. Y vas a tener esa roja y es mucho mejor. Yo tengo los rojos. ¡Ayúdenme, Chad! ¡Ayúdenme! ¡Póngale que sí! ¡Dice que ya! ¡Dice que sí! ¡Dice que sí! Es fundamental. A ver, me la juego, me la juego, me la juego. ¡No, no, pero no te dio el dinero! ¡No te dio el dinero! ¡Pero no te dio el dinero! ¡No, pero yo lo creí! ¡Yo lo creí! ¡No te dio el dinero! ¡Uy, no! ¡Deme el dinero! ¡Deme el dinero! ¡Deme el dinero! ¡Pobrecito! ¡Destafó! ¡Destafó! ¿No viste? Te dije que no lo hicieras. ¡Con permiso! Te dije que no lo hicieras... No, no, no. ¡Deme el dinero! ¡Pobrecito! ¡Deme el dinero! ¡Deme el dinero! ¡No, Orani! ¡Sí! ¡Dos apormencios! ¡Dos apormencios! ¡Crezcan, casitas! ¡No me haces caso! ¡Te dije! ¡No, se salva! ¡Se salva! ¡No! ¡Qué hubo! ¡No! ¡Qué! ¡Gané! ¡Gané! Debes pagarle a este jugador Vas a pagar 1025 A ver como le haces Estás en el camino a la cima Oh Oh Dale Si Que paso Abandonaste la partida Y ahora está jugando el llamado Iker No se me creció No se me creció Vámonos No, no, vamos a dar una partida Gané No Si 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 Si